Plana sesión del IBEX, el selectivo se ve lastrado por la banca tras las palabras de guindos. El vicepresidente del BCE ha afirmado que su prioridad no es la rentabilidad de los bancos. En el resto de bolsas europeas, si domina el verde. Y todo tras la decisión de la FED que deja más dudas que antes. El mercado duda si habrá bajada de tipos en septiembre o en 2020. Finalmente en Wall Street, los futuros vienen con fuertes subidas al interpretar que sí habrá una rebaja de tipos pronto. Pueden seguir informados en bolsamanía.com